¡Muy buenas! ¿Qué tal estás? Soy Heray Sánchez y en este vídeo te voy a explicar cómo podemos vincular OBS Studio con Zoom o con Meet o cualquier tipo de plataforma con la cual vayas a hacer videoconferencias. ¿Por qué? Pues para que hagas unas videoconferencias espectaculares. Vas a aprender a que se vea la imagen en esas plataformas y también a que se escuche todo que está recogiendo OBS Studio. Así que sin más preámbulos, comencemos con el primer paso y este es... ¡La imagen! Y comencemos por el paso más sencillo de todos y este es la imagen. ¿Cómo podríamos visualizar todo lo que está sucediendo en OBS? Pues en Zoom o en Meet o en cualquier otro tipo de plataformas que vayas a utilizar. Bueno, pues es muy sencillo. Vamos, nos vamos a ir aquí a OBS. Nos vamos a darle aquí a Iniciar Cámara Virtual. Una vez que lo tengamos seleccionado nos vamos a ir a Zoom. Aquí en la pestañita pues le vamos a dar a OBS Cámara Virtual. También puedes irte a Configuración de Vídeo y desde aquí en Vídeo pues también lo puedes seleccionar. OBS Cámara Virtual, ¿ves? Y ya estaríamos recogiendo todo lo que se está mostrando en OBS. Si yo cambio de escena pues también se va a ver ese cambio de escena. Esto es lo más sencillo de hacer. Y es así de sencillo, no tiene mucha más complicación. Y ahora nos toca ir a la parte del audio y esto sí que tiene un poquito más de complicación. Entonces pasemos ya al siguiente paso y este es el audio. Y ahora nos tocaría ver cómo podríamos recoger todo ese audio que está reproduciendo OBS Studio. En este caso en Zoom. Bueno, te tengo que decir que no es tan sencillo como ha sido con la imagen. Que sueles darle a un botón y ya está prácticamente. No, tenemos que, para empezar, tenemos que instalar un software. Y el software que te vas a descargar e instalar es el siguiente. Es el Virtual Audio Cable. Has de ir a vb-audio.com. Desde aquí te das a Audio Apps. Y aquí está el Video Audio Cable. Es decir que he utilizado más de una vez el Banana, que es este de aquí, que es de la misma empresa. Pero después de ver que he tenido varios clientes que no les ha funcionado nada bien. Bueno, pues comprobando y haciendo pruebas. He visto que con este de aquí, con el Virtual Audio Cable, funciona igual de bien. Y es muchísimo más sencillo de utilizar y de configurar. Ya lo verás a ver. Bueno, entonces te descargas este, que está tanto para Windows como para Macintosh. Y una vez te lo descargas, lo instalas. Y bueno, que veas que una vez abierto es esto. Pero no hace falta ni que lo tengas abierto, ¿vale? Bien, ya lo tenemos instalado y descargado. Y ahora nos vamos a ir aquí a OBS. Y aquí en OBS nos vamos a ir aquí a Ajustes. Y aquí en Ajustes nos vamos a ir a Audio. Entonces nos vamos a ir aquí a Avanzado, que está por defecto. Y vamos a poner el VB Cable, que es lo que acabamos de instalar, ¿de acuerdo? Le das aquí a Aplicar. Le vas a dar aquí a Aceptar. Nos vamos a ir a Zoom, a la parte del audio. Le vamos a dar Configuración del Audio. Y aquí en el audio, en el micrófono, tienes que tener seleccionado el VB Cable. Bueno, lo que estamos haciendo es generar un cable virtual que nos vaya desde OBS a Zoom. Y lo que estamos diciendo, oye, mira, que el micrófono en vez de ser este, pues va a ser todo lo que esté pasando en OBS Studio. Entonces, pues es la forma para poder vincular OBS con Zoom, con Meet o lo que sea. En el caso de que utilices otro software de este tipo, que sepas que sería lo mismo. Te vas a Micrófono, le vas a dar a este de aquí y le vas a dar a Aceptar. Pero si te fijas, aún no hemos terminado porque no está recogiendo ningún audio. Lo voy a poner aquí un segundo para que lo veas. Porque lo que tienes que hacer es, las fuentes que debes usar de audio, ya sea el micrófono. Bueno, pues aparte del micrófono, si vas a tener otra fuente de audio, por ejemplo esta música que es la que estoy mostrando. Pues lo que tienes que hacer es irte aquí a Propiedades de Audio Avanzadas. Lo vas a seleccionar y le vas a dar, espera un segundo que lo visualice bien, vale. Es este de aquí, el 2. Le vas a dar A aquí, ¿de acuerdo? Y si te fijas, ya está empezando a recoger el audio. Y si no te fías, pues siempre puedes hacer, por ejemplo, en Zoom. Le vas a dar aquí y lo que te va a hacer es una pequeña grabación de lo que se está escuchando. Y después lo vas a poder escuchar, ¿de acuerdo? Que lo sepas que lo puedes hacer así. Pero se hace de esta forma. Te recuerdo que tienes que tener en OBS creado una pista del micrófono para no poder, mientras hablas, que se te escuche de través de Zoom. Porque no se te va a escuchar, ¿de acuerdo? Que lo tengas presente a la hora de hacer esa videoconferencia. Entonces, no hemos terminado porque lo que sucede es un pequeño problemilla. Y es el siguiente. La sincronización. On, on. En esta parte vamos a ver de cómo se podría sincronizar el audio con la imagen. ¿Por qué? Porque hay una tardancia. Por norma general siempre hay como un pequeño delay, un pequeño retraso entre la imagen y el audio. Entonces, ¿esto cómo se podría arreglar? Bueno, tenemos aquí, en este caso nos vamos a ir al micrófono. Nos vamos a ir a propiedades de audio avanzadas. Y desde aquí, pues, si te fijas, aquí te pone el intervalo de sincronización. Entonces, tú tendrías que estar moviendo estos intervalos hasta asegurarte de que está bien sincronizado el audio con la imagen. No hay una cifra exacta. Es decir, no te puedo decir, tienes que poner 250 o menos 250, pues para asegurarte de que está sincronizado. No, esto tú tienes que hacer pruebas hasta ver que está sincronizado. Mi consejo es que antes de adentrarte en Zoom o antes de empezar en ese directo o lo que sea, es que desde aquí, con alguien que te pueda estar escuchando, si lo vas a hacer desde Zoom, pues tú vayas modificando los valores. Y te vayan diciendo, oye, pues ahora sí se está escuchando bien, ahora no, entonces tú vas haciéndolo de esta manera. Porque si no, no, es que no hay una cifra exacta. Voy a repasar lo que te he dicho anteriormente porque es importante recalcarlo. En este caso lo voy a hacer con el micrófono, ¿vale? O sea, asegúrate de tener intervalos de circulación como toca. Y luego en monitorización de audio, disculpa, aquí lo tengas puesto pues o con solo monitorización o monitorización y salida. Es decir, que no esté en desactivado porque si está en desactivado, pues no se te va a escuchar aquí en Zoom o en Meet o lo que sea, ¿de acuerdo? Ya has visto de que no es tan complicado vincular estas dos plataformas. Y si quieres saber más sobre cómo usar OBS Studio, pues haz clic aquí y entra en este pedazo curso para saber más de cómo usar OBS Studio. Muchas gracias por tu visita y nos vemos en el siguiente vídeo.